Puede costar una amarilla, de momento amarilla, tampoco hay que pasarse. La posición es buenísima para un especialista y ojo que puede poner a su equipo por delante. Esa es la falta que todos hemos metido alguna vez en nuestros sueños, superando graciosamente la barrera y describiendo esa obra maravillosa hacia adentro.